Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta temática tan importante y tan interesante cuando trabajamos con investigación educativa, la presentación de la metodología y de los resultados. ¿Dónde podemos nosotros llegar a exponer estos dos elementos? Los podemos presentar, por supuesto, en una investigación de una tesis, de licenciatura, de maestría, de doctorado, en un artículo para una revista, en una ponencia para un congreso. Estos dos elementos, la metodología y los resultados, son sumamente relevantes para ser cuidados por parte del autor. Por ello, vamos a entrar a hablar de cada uno de estos elementos. La metodología, ¿qué es lo que no debemos olvidar colocar en los datos de la metodología? Por una parte, es el método que utilizamos en la investigación que realizamos y ese método lo podemos redactar en dos elementos. Por un lado, hablando primero con la voz de un experto teórico y de preferencia de un libro que lleve el nombre de esa metodología en específico y luego decir cómo esa metodología la utilizamos en este estudio que realizamos en esta investigación. Entonces, es entrar a hablar del método concreto que se utilizó en el estudio hablando con la voz del teórico experto, con una referencia que lleve el nombre de esa metodología, no de investigación general, de la investigación educativa, es muy recomendable que sea su escrito con el nombre de la metodología en específico y luego decir cómo nosotros lo llevamos a cabo dentro del estudio que desarrollamos. Por otro lado, en este elemento de la metodología es muy importante decir cuál fue la población y la muestra que se llevó a cabo en el estudio, cuál fue el total de la población, cuál fue la muestra y qué tipo de muestreo utilizamos. Y ahí podemos recurrir de nuevo a los teóricos, a los teóricos especializados, no de metodología general, sino de la investigación, del método específico que estamos usando en este estudio. De tal manera que en la muestra nosotros vamos a decir de qué tipo fue nuestro muestreo para la investigación, hablando con la voz de un teórico especializado y luego diciendo el término empírico en la realidad, entonces cómo llevamos a cabo nosotros el muestreo. Otro de los elementos relevantes en este apartado, por supuesto, es hablar del tema, las categorías, los indicadores, si es una investigación cualitativa, o de las variables, constructos, que conformaban nuestra investigación, si estamos hablando ya en términos más cuantitativos. Pero es importante mencionar cuáles fueron esos grandes elementos que fueron nuestra guía dentro de todo el estudio. Y no sólo nombrarlo, sino describir en qué consistía eso. Por ejemplo, desempeño escolar. ¿Qué entendimos por desempeño escolar para capturarlo en esa realidad empírica, en ese estudio? O otro podría ser motivación. ¿Qué entendíamos por la motivación de los alumnos o de los profesores? Depende de lo que hayamos estado estudiando. ¿Qué entendíamos? Hay que describir cada uno de esos elementos, sean las variables de nuestro estudio, sean los constructos, sean los indicadores, dependiendo del tipo de metodología que utilicemos. Otro elemento muy importante que se olvida es mencionar cuáles son las fuentes de información. ¿Quiénes nos aportaron la información? ¿Cuáles fueron esos sujetos o documentos que nos dijeron en qué consistía esos datos en la realidad? Y aquí podríamos estar hablando de directores, facilitadores en un ambiente, por ejemplo, de formación en una empresa, alumnos participantes en una experiencia o documentos significativos, como puede ser la planeación del profesor, como puede ser determinados recursos que utilizaron de una plataforma o como puede ser el análisis de diferentes plataformas. Los documentos significativos también son fuentes de información. Y aquí en la metodología es importante decir cuáles fueron las fuentes de información y qué datos nos aportó esa fuente. No nomás mencionarlo, sino por qué era relevante considerar esa fuente, qué información nos daba para el estudio. Otro de los elementos que no debemos olvidar son las técnicas de recolección de datos. Y aquí vamos a hablar de cuáles fueron los instrumentos que utilizamos para hacer la investigación. Si era una lista de observación, si fue una entrevista, si fue una encuesta, ¿cuáles fueron esos instrumentos que utilizamos? Diciendo cuál era el objetivo de esos instrumentos y cuáles eran los elementos que indagaba esos instrumentos. En los casos de las tesis suele ponerse en anexo esos instrumentos. En los casos de las publicaciones, de las ponencias y de las revistas, pocas veces nos dan la extensión, sobre todo que nos solicitan en los artículos en las ponencias la posibilidad de ponerlo en anexo. Ahora bien, también sería importante decir en la metodología la prueba piloto que hicimos de esos instrumentos para ver si estaban funcionando antes de irnos a aplicarlos a gran escala. Y ya voy a cerrar este elemento de la metodología con dos aspectos muy importantes. Decir de qué manera se aplicaron los instrumentos y cómo capturamos la información y los datos relevantes en esa investigación. Un aspecto sumamente importante que es muy olvidado y que valoramos muchísimo los evaluadores es el análisis de datos. Decir cómo se llevó a cabo la validez, cómo se llevó a cabo la confiabilidad en el estudio. Y aquí podemos recurrir de nuevo a teóricos, nos traemos a teóricos especializados que digan en qué consiste la validez, en qué consiste la confiabilidad y cómo nosotros nos aseguramos que nuestro estudio cumpliera con esto. Eso es muy importante mencionarlo en los escritos que nosotros tengamos. Voy a pasar ahora a otro elemento, un elemento muy importante que es la presentación de los resultados. Y en la presentación de los resultados son dos grandes elementos que podemos nosotros presentar en nuestro escrito y que debemos presentar en nuestro escrito. Por un lado son los resultados en sí. ¿Qué fue lo que nos aportó toda esa información que emanó de los instrumentos? Lo podemos hacer con gráficas, con tablas, lo podemos hacer de acuerdo a la metodología. Por ejemplo, hay una metodología muy linda, investigación con estudio de casos, donde los gurús son Steik, Jean, Maswell y ellos recomiendan la presentación de los resultados con un caso redactado con subapartados. Entonces, esa es una metodología específica. Cada metodología nos dice cómo podemos presentar los resultados y es ahí donde es recomendable poner la información para el lector. Siempre debemos estar pensando en el lector y proporcionar cuáles fueron los resultados más relevantes de este estudio. Luego viene el análisis y la interpretación de los resultados y en este análisis interpretación es donde está el punto más débil de las presentaciones de los estudios. Porque en la presentación del análisis, como que volvemos a presentar los resultados y el análisis es otra cosa. El análisis es contrastar esos resultados que salieron de la investigación con respecto a la teoría que nosotros en la que sustentamos el estudio y darle un significado de qué significa entonces eso que salió en el estudio. De tal manera que en lo personal recomiendo cuatro elementos en cada párrafo que se presente del análisis de los datos. El primero de ellos es el hallazgo. ¿Cuál es el hallazgo que salió del estudio? Estoy hablando de párrafos, de párrafos así como visualicémonos en partes. El primero, cuál es el primer aporte, el primer aporte que se nos viene a la mente que provocó ese estudio, esa investigación. Ese primer elemento, el hallazgo, deben ser palabras del investigador. Aquí no hay que traer a los teóricos ni que traernos a los resultados. Aquí es el hallazgo. Y ojo con esto, no vincularlo directamente con la experiencia que acabamos de pasar. Por ejemplo, hicimos una investigación sobre aprendizaje móvil. Y nosotros vimos ahí cuál fue la motivación de los estudiantes cuando usaron aprendizaje móvil. Y entonces, el primer elemento, cuando yo encontré, vi todos los resultados que me arrojó el haber aplicado paneles con los estudiantes, observaciones, análisis de sus documentos, de sus tareas, análisis de esos recursos. Lo primero que encontré, por ejemplo, como un hallazgo y donde no voy a particularlo directamente con la investigación es, el aprendizaje móvil proporciona motivación a los participantes cuando es diseñado con un ambiente motivador gráfico y de situaciones de contexto. Punto. El hallazgo fue ese. No estoy diciendo, en el estudio que realizamos se encontró que los alumnos se sintieron más motivados cuando usaron recursos que estaban en el contexto de la empresa, por ejemplo. No estoy diciendo del estudio que realizamos. Estoy diciendo el hallazgo, el saber, la sabiduría que sale de ese estudio sin vincularlo directamente con hacer mención al estudio. Ojo con esto. Ahí, punto y seguido. El primer elemento, entonces, es el hallazgo, el saber y en palabras del autor sin vincularlo con el estudio directamente. Punto y seguido. El dato empírico. Esto se encontró, en el dato empírico vamos a poner cuáles fueron los resultados que respaldan esto que yo estoy diciendo. Y ahí sí que nos vamos a traer al estudio que nosotros realizamos. En este, siguiendo la oración que decía de los recursos y su motivación, si ese fue el hallazgo, punto y seguido. Esto se vio reflejado como se puede ver en la gráfica 4 y en la gráfica 7 de los resultados cuando los alumnos manifestaron un mayor interés cuando estos se llevaban a cabo dentro de industrias, empresas, etcétera. Entonces, ahí tenemos el dato empírico. Ahí sí que nos traemos y hacemos relación con los resultados, con el apartado anterior. Punto y seguido. Y vamos a hacer mención ahora del dato empírico. Del, perdón, del dato teórico. Vamos a hacer aquí mención del autor que respalde ese hallazgo o lo contradice. Charplay menciona que muchas de las motivaciones de los alumnos cuando se usan recursos de aprendizaje móvil se dan de acuerdo a la edad de los participantes. Y ahí nos estamos trayendo al teórico en ese, en esa tercera oración, en ese tercer elemento. Punto y seguido. Y cerramos el párrafo dándole un significado y una interpretación a eso. Y de nuevo vienen las palabras del autor y del investigador. Y esa interpretación, nosotros decimos, entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso en el aporte al área disciplinar que nosotros estamos investigando? Entonces, ahí vamos con la cuarta oración de ese mismo párrafo. Acuérdense, empezamos con el hallazgo, continuamos con el dato empírico, posteriormente con el dato teórico que respaldaba o contradecía el hallazgo. Y entonces cerramos nuestro párrafo con una interpretación del significado de aporte al área disciplinar con nuestras palabras. Y es aquí donde decimos, esto significa que los docentes que estén trabajando en el área de la tecnología educativa deben de tener muy presente que para diseñar recursos móviles tienen que tener presente tanto el nivel de los participantes como el que sea realizado en contextos que sean atractivos para el usuario de ese recurso. Con eso cierro mi párrafo. Cuatro elementos. El primero y el último son palabras del autor, sin hacer referencia al estudio. Es sabiduría del investigador. El primero que fue el hallazgo y el último que fue la interpretación del hallazgo. El segundo fue el dato empírico. Ahí sí hacemos relación a lo que pusimos en las gráficas, en las tablas, en lo que encontramos. Y el tercero de los elementos era el teórico que respaldaba o contradecía esto. Cuatro oraciones en cada párrafo para hacer el análisis de los datos. Pues bien, con esto cerramos esta información. Esperemos que sea de utilidad para todos y yo los invito a pensar cómo van a presentar sus resultados, cómo los van a analizar y a interpretar. Muchísima suerte para todos. Gracias. Hasta luego. ¡Gracias!